Sí, sí, yo, bueno, a Krae lo conocí a través de una familia, una familia alemana, Faber & Kastel, bueno, anglo-alemana, porque Kastel, ya sabe, era el general, el general Kastel y su mujer, Faber, la de los lapiceros. Es un grandísimo cantante, pero como bailarín, que es un aspecto desconocido de Krae, es, es, es... Yo he tenido la oportunidad de verle y es impresionante. Levanta la pierna, la derecha, me parece que la levanta a más de 6 metros 30 del suelo, sin despegar la izquierda del líquido, o sea, del sólido elemento. Él está con la izquierda pegada a lo que es tarima, marmolina, o piedra, granito, lo que sea, por eso le da lo mismo. Y con la pierna derecha, ¡zopa! Porque él, además, tiene la capacidad de cantar cabeza arriba o cabeza abajo. Él canta igual, lo que se llama viceversa. O sea, él puede estar perfectamente cantando con las dos piernas arriba, en el aire, haciendo como una especie de tijereta, y, sin embargo, haciendo el pino con su cabeza o testa puesta sobre el escenario y canta perfectísimamente, con la misma afinación. Él empezó, en una de las canciones, empezó haciendo, sí, una especie de símil de esa situación que tantas y tantas veces hemos pasado los humanos, que es ir haciendo el gilipollas. O sea, que es, bueno, quiero decir, y que no hemos dejado de hacer la mayoría a lo largo de nuestra vida. Y él, sin embargo, creó como una especie de institución que, por cierto, lo metió todo en una hornacina y se lo dedicó a los papas de Aviñón. Bueno, se lo dedicó de mala manera. Deben tener unas características genéticas especiales. Entonces, son capaces de hacer lo que hace Craig, que es irse, por ejemplo, al Tíbet y recorrerlo exactamente con las mismas condiciones que el resto de la expedición, por supuesto, a base de entusiasmo, con muchos menos medios. Y luego se trae un edelweiss que le gusta mucho cocinar. Entonces, él lo cocina, lo pone con, hace una capa de un lecho, lecho de terrazo, panceta, luego va el edelweiss y lo cubre todo con seda natural. Eso se lo gratina con grasa de cerdo tibetano. Eso se mete al horno durante bastante tiempo, o como seis o siete horas, y eso queda, eso es buenísimo. Es que es un grandísimo cocinero, Craig, eso tampoco lo sabe casi nadie. Es así, o sea, lo de los macarrones, qué padre, qué padre no sabe hacer unos macarrones de chuparse los dedos. Si es que eso es una comida para los chavaletes, para los chavaletes, si me estáis escuchando, chavalillos, a comer macarrones, me cago en diez, que eso es de lo mejor, más grande que ha dado Dios. Dios creó, no sé cuándo, en muy poquísimo tiempo, me parece que creó todo. Y luego, le sobró tiempo de la hostia, claro, pues imaginaos, si le doy todo lo que se ve en una semana, le tuvo que quedar tiempo libre muchísimo, y ya se dedicó a los macarrones. O sea, eso es una comida divina, si os he dicho que es divina, precisamente por eso. Y animaros, Ale, que os guste crae y los macarrones. No sé qué mejor, ¿eh? ¡Qué rico! Tío, que a lo mejor que... Me estáis liando, ¿eh? Me estáis liando. Dios creó todo en seis días, y el séptimo se lo decía. A los macarrones. No, para crae. Pues va a ser eso. Claro. El seis es el mundo, y el séptimo para crae nada más. Como sabe que su memoria es frágil, vamos, como la de la mayoría ya a una cierta edad, entonces él lo convierte, todo eso lo convierte en canción para luego poder tener un archivo, o sea, porque luego hay un momento en que no te acuerdas, te haces un lío. ¿Cómo vas a distinguir a Leocadia de Margarita o de Dorotea? Pero, sin embargo, si lo tienes en forma de canción, no tienes más que ir, vas al estribillo y ahí lo tienes todo dicho ya. Ya está todo. Entonces ya es una ensoñación, y revives, revives. Es así. En crae, todo, todo, todo es sabiduría. Y, bueno, y macarrones, pero más sabiduría, mucho más. Macarrones tiene un poco, tiene un poquito porque es normal, ya le hemos hablado, pero, puf, sabiduría sobre todo. Qué grande, qué grande es, qué grande, qué grande.